Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Hola, buen día queridos hermanos, que la paz de Dios reine en sus corazones Hoy tenemos un gran programa, estamos juntos con la pastora Cecilia Estamos tratando con la tecnología de combinar ambos Y poder ofrecerles estos programas acerca del matrimonio que habíamos ofrecido Así que permítame orar Padre oro en el nombre de Jesús, que el espíritu de sabiduría y de revelación Venga sobre cada uno de nosotros mi Dios Para que podamos nosotros crecer en el conocimiento de Cristo Y de la revelación neotestamentaria Gracias Padre por tu palabra en el nombre de Jesús Y ahora le damos la bienvenida a Cecilia Hola, que bendición poder estar acá con ustedes el día de hoy Y bueno, en esta nueva modalidad que vamos a estar probando Y creemos en el nombre de Jesús que va a ser una bendición para ustedes Y para nosotros poder comunicarnos de esta manera Bueno, que bendición el que podamos realmente estar juntos Y continuar los programas que habíamos comenzado Cecilia y yo nos hicimos un propósito Y el propósito fue retomar un libro que habíamos leído hace años Pero que es un libro magnífico porque el autor fue un hombre de Dios extraordinario Que se llamó Derek Prince Y dentro de los muchos libros que nos dejó Dejó un libro sobre el matrimonio Al que llamó el pacto matrimonial De hecho la verdad es que dejó dos libros sobre el matrimonio El primer libro se refería a su primer matrimonio Y se llamaba God is a matchmaker Es decir, Dios es un Dios que hace parejas Y él tuvo a su esposa Lidia Y vivió con ella Y adoptaron siete u ocho niñas Todas creyentes, todas casadas, todas cristianas Y luego su esposa Lidia murió en 1998 Fue cuando él entonces escribió ese libro Posteriormente contrajo matrimonio con Ruth Su segunda esposa Y escribió este libro sobre el pacto matrimonial De hecho, la esposa Ruth Es la que escribe el prólogo del libro El libro es pequeño en tamaño Grande en contenido Entonces nos propusimos nosotros Después de cuarenta años de casados El poder usarlo como un marco de referencia El libro de Derek Prince Y las ideas del pacto Y compartir acerca del matrimonio Así que, a ver Ceci Yo quiero comentarte No sé si te había platicado Pero cuando estaba leyendo este libro Y cuando lo estaba leyendo Era como que escuchara su voz Me pareció tan curioso Tan impactante Y me recordó muchísimo Pues cuando lo leímos nosotros en su momento Y como la verdad es que ahora es nuevo Es como que uno lo estuviera leyendo de primera vez Porque es una bendición tan grande Todo lo que él ahí comparte Y cómo lo comparte Y bueno, pero me pareció tan curioso eso Creo que nunca me había pasado El realmente estar leyendo un texto Y estar como oyendo Porque él escribe como habla Entonces es muy, muy particular Bueno, acuérdate que Derek Prince en realidad era un maestro Y no digo maestro solo de la palabra Sino que también un profesor Él encontró a Cristo después de estudiar filosofía En la Universidad de Cambridge Y no sé si la segunda fue a Oxford Pero en las dos Ah, no, no, no Fue a la escuela Eton Y luego fue a la Universidad de Cambridge Y fue tan buen alumno Que lo contrataron de profesor Así que él en realidad Escribe como habla Tienes toda la razón Porque siempre lo enseña Y además con su tono de voz Y además el acento inglés, ¿verdad? Sí, fantástico Muy particular Yo en el programa de ayer Hacía mención A lo que entiendo que es verdaderamente El concepto fundamental Del libro del hermano Derek Prince O de las ideas de Derek Prince Que al final pues son ideas 100% bíblicas Él parte del concepto De que el Señor Jesucristo Le dice a los judíos A los fariseos Ustedes abandonaron el orden original Yo los quiero regresar a ustedes A Génesis Y recordarles Que Dios dijo Por esto el hombre Dejará a su padre y a su madre Se unirá a su mujer Y serán una sola carne De hecho Justamente el hecho De que haya sacado a Eva Del costado de Adán Te hace ver que Adán Estaba incompleto Hasta que encontró La ayuda idónea Esto es una cosa Que es una revelación Porque no es cualquier ayuda idónea No te pueden poner la costilla De cualquier otra persona Tiene que ser exactamente la tuya Es decir Dios había hecho un plan perfecto Para unir a dos personas Luego El concepto que a mí me conmueve Que me parece realmente lo importante Lo que mencioné ayer Es el concepto de esa palabra Que es tan importante Fundamental en la Biblia Que es la palabra pacto El concepto del pacto No existiría Si no fuera por el amor de Dios Dios todopoderoso Es el que nos concedió a nosotros Un pacto Pacto con Adán Pacto con Noé Por supuesto El pacto con Abraham Y como lo dije ayer Ni mencionar El nuevo pacto Él se enfrenta con los fariseos Y empieza en esa discusión Que él tiene En el principio Y esto nos lleva otra vez A este plan original En Génesis Donde vemos esto Que tú estás diciendo Verá Como Dios Hizo que el matrimonio Sea un pacto Un pacto Y esa verdad Derek Prince le dice Que es como el secreto Del matrimonio Que realmente es La verdad Que hace que el matrimonio Sea lo que Dios Originalmente Lo creó para que fuese Verá Cuando empieza entonces A hablar acerca del pacto ¿Qué es el pacto? ¿Cómo se corta un pacto? ¿Qué implicaciones tiene Hacer un pacto? Y luego lo vamos viendo Con el matrimonio Porque Se va viendo Como cuando Jesús dice En el principio O sea En Génesis Este es el plan original De Dios Era que nuestro matrimonio Fuese un pacto Pero no solo un pacto Cualquiera O un pacto De los que ahora Estamos acostumbrados A hacer O como decíamos Tal vez un contrato Sino que este es un pacto Inclusive más profundo De lo que nosotros Estamos acostumbrados A hacer un pacto Verá Un pacto que requiere Un sacrificio Cuando hablamos Del pacto Que el Señor Nos enseña ¿Cómo es un pacto En la Biblia? ¿Cómo Él hace Ese pacto Con Abraham? Ay La verdad es que Dan ganas De meterse más En detalle En ese pacto En sí Porque nos enseña Tanto y tanto Del matrimonio O de lo que podemos Aprender cuando Jesús hablaba Con los fariseos Entonces No sé si pudiéramos Tomar un tiempo Más acá Harold Para platicar Acerca de Esto en detalle En lo que Por ejemplo En las enseñanzas Que podemos sacar De lo que Jesús Hablaba con los fariseos Para empezar Sí Bueno yo Me comprometo A hacerlo Ya mencionamos Nosotros en su tiempo Hace más de un año El tema del pacto De sangre Y yo creo que conviene Mucho retomarlo Ahora Yo quisiera Resaltar Dos ideas Acerca del pacto El pacto Es lo más solemne Que existe Y apareja Que es Inquebrantable Inrompible Entonces Fíjate Cómo estás tú Mencionando El tema De la cultura moderna En la cultura moderna El matrimonio Se ha vuelto Un contrato No en los países Latinoamericanos Pero en Estados Unidos Es muy común Que se hable De un Prenup Agreement Es un convenio Prenupcial Donde Si el hombre Es muy rico Ella renuncia O hacen pactos Me recuerdo yo Uno De un personaje Muy famoso El expresidente Trump Que se casó Con una señora Que se llamaba Marla Naples Hicieron un Prenup Agreement Y entonces Ella recibía X cantidad De millones Después de 5 años De estar casados Bueno pues Se divorció A los 4 años Y 11 meses Eso Eso es Verdaderamente Como despreciar Menospreciar No sé qué palabra El concepto De pacto Se vuelve un contrato Se vuelve una cosa Moderna Por supuesto Para el divorcio Múltiples matrimonios Pero No tiene nada Que ver Con la Biblia La palabra De Dios Presenta El matrimonio Con un pacto Tan solemne Como el pacto O la unión Que hay Entre la cabeza Del cuerpo Y el cuerpo Por eso dice Grande es este misterio Pero yo digo esto De Cristo Y de la iglesia Me parece que sí Vamos a estudiar El tema El tema del pacto Y además Estamos felices De estar aquí juntos En el programa Sí La verdad que sí 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 Gracias a la tecnología Sí Pero es No me deja de impactar Porque es un estándar Original Se podría decir Es completamente Un estándar Nuevo A lo que nosotros Hemos Y más ahora La cultura Nos está llevando A una cosa Que sean cristianos O no sean cristianos Está la posibilidad Siempre De separarse Si no Pasan Pues si no Si no pueden Si no pueden Estar unidos Pienso que la iglesia Ha hecho un trabajo Muy pobre Mira He estado leyendo Unos autores Me he enamorado De unos autores Casi todos son Del siglo XIX A partir de Wesley Viene el movimiento De Whitefield Y después viene El movimiento De Spurgeon El príncipe De los predicadores Y después está Pearson y Gordon Que eran más o menos Discípulos de él Entonces les he estado Leyendo Y ellos Me emocionan Con sus ideas Ellos esperaban Que la iglesia Educara A la sociedad Incluso Algunos dijeron Un seminario No es el lugar Para aprender la Biblia El lugar Para aprender la Biblia Es la iglesia Pero la iglesia Le pasó A las instituciones Educativas Como los seminarios La responsabilidad Le pasó A las escuelas Y a los colegios Cristianos Antes 42 mensajes Y tomaba Y tomaba El antiguo testamento Capítulo Por capítulo Libro Por libro Los comentarios De Calvino Están escritos Yo acá los tengo Atrás de mí Y solo un libro Le faltó De comentar De toda la Biblia Fue una vida Dedicada Al discipulado Y a la enseñanza Pero hoy Las personas Si quieren aprender Se van de la iglesia Al seminario A la universidad Etcétera E incluso Me da pena decirlo Pero muchísimos Seminarios Evangélicos Ya no son Evangélicos Yo mismo estuve En la escuela De divinidad Donde se usaba El método Del criticismo Histórico Y se eliminaba Todo lo sobrenatural De la Biblia Cada cosa Donde encontraban Recuerdo bien esto Cómo me sentí Cuando el profesor Que era una eminencia Dice Es que miren No van a creer Ustedes Que la esposa De Abraham Iba a estar Sara Bella A los 85 90 años Imposible Dice Esas son Ideas Historias Bueno Si unas son historias Entonces otras También pueden ser historias Entonces podemos decir Que Cristo no nació De una virgen O que no fue a la cruz Es ridículo La palabra de Dios Es verdad Y así debemos Acercarnos Entonces Me fui muy largo Perdón Lo que quería decir Es que la iglesia La encargada De enseñar Y esa responsabilidad Que cedimos A la cual renunciamos Ahora necesitamos Retomarla Es maravilloso Esto de estar Todos los días Juntos Yo espero Pues que cada uno Pueda tomar Las enseñanzas Y ponerlas En práctica Porque tendríamos matrimonios Distintos Si supiéramos perfectamente Que es un pacto Para que sirve Como Y la responsabilidad Con los hijos Y la responsabilidad Con Dios Por hacer un pacto Porque si queremos Ser del cuerpo de Cristo Si queremos ser De la iglesia Bueno Ahí hay un pacto Similarísimo Así lo dice el Señor Correcto Y es importante Notar Que no necesariamente Cuando te cae el norte Digámoslo así Cuando te das cuenta De que es verdaderamente Un pacto Que los problemas O las situaciones Difíciles O las Las cosas que suceden En el matrimonio Ceden Simplemente es Una forma Un entendimiento De saber Que sabes Que sabes Que se ha hecho Un pacto Y que el pacto Es inquebrantable Entonces Las posibles circunstancias Que puedan venir Al matrimonio Las diferencias De opinión O lo que sea Que cause molestias Tiene que En algún momento Encarrilarse O tiene que llegar A un entendimiento Porque se reciben De otra manera Porque es así O sea Un pacto Es un pacto Yo no sé Cómo explicar Lo que traté De decir ayer Si entendemos Que es un pacto Inquebrantable Solemne Y voy a añadir La palabra Divino Entonces ya uno Se acerca De una manera Distinta Y la actitud Que genera Es totalmente Distinta En ese sentido Vamos a tener Las mismas pruebas Problemas Etcétera Que tienen todos Pero nuestra manera De verlo Es distinta A ver Voy a poner otro ejemplo Ojalá me salga bien ¿Cuál es la meta Que tenemos? ¿Cuál es la meta De los cristianos? La meta De los creyentes Es ir con Cristo Por la eternidad Obtener la salvación Guardarla Apreciarla Entonces Si esa es la meta Todo lo demás Se organiza De acuerdo Al fin Al objetivo A la meta Si por el contrario Pensáramos Que la salvación Es una cosa Que puede valer la pena O no puede valer la pena Entonces tendríamos Unas vidas De cristianos Que no son vidas De cristianos Mire Que dice Que dice el apóstol Pablo El Pablo Puso su vida entera Hoy la mañana Yo estaba Meditando sobre el pasaje Donde dice Yo me quisiera ir Con Cristo Pero estoy en estrecho Porque por causa De ustedes Me debo de quedar Se dan cuenta O sea Él se quería ir Con Cristo Y ya Había ido Al tercer cielo Había visto Cosas inefables Que no les he dado Al hombre a hablar Y sin embargo Dice bueno Por causa del ministerio Aquí estoy Y voy a ir Y él lo sabía Verdad Ir incluso A la tortura Y al martirio Pero bueno Me fui a otro tema A ver Subrayamos entonces El tema De que Cristo Retornó A ver Los corazones Al principio Y los llevó Directo a Génesis Y les dijo Recuerden Que Dios Instituyó el matrimonio Por esto Dejar al hombre A su padre A su madre Se unirá a su mujer Y serán una sola carne Punto número uno Punto número dos Es un pacto Es solemne Viene de parte de Dios Es inquebrantable Es inrompible Por supuesto Que va a haber personas Que pregunten Del divorcio Y del nuevo matrimonio El divorcio Perdón Disculpe El nuevo matrimonio En el caso De la viudez Está clarísimo Está clarísimo ¿Verdad? Dice Si un hombre muere La mujer queda libre De la ley Y puede contra otro matrimonio El ejemplo perfecto Sería el hermano Derek Prince Entonces eso Creo que no vale la pena Ni mencionarlo Pero está el otro tema Que es del divorcio Y el segundo matrimonio Y esas palabras De Jesús Y Mateo Las tenemos que estudiar Con delicadeza Porque tampoco Queremos nosotros Traer condenación Sobre una pareja Que por ejemplo Vino hoy a Cristo Pero ya eran divorciados Con anterioridad Entonces No se trata ahora De venir a condenarlos A ellos Vamos a tratar ese tema Pero antes de llegar ahí Creo que Cecilia Tiene razón Vamos a profundizar En el tema del pacto Y por supuesto En el tema también Del matrimonio Si En el pacto visto A la luz del matrimonio ¿Verdad? Porque has profundizado En lo que es el pacto Pero más Lo tratamos Con los pactos En la Biblia O el pacto Que hacemos con el Señor Pero como esto Se relaciona Con nosotros En el matrimonio En el momento En que estamos ahorita Cada uno de los Que nos puede estar escuchando Es muy, muy interesante ¿Verdad? Y me gustaría tanto Poder creer Que hay una cantidad De jóvenes solteros Que lo están escuchando O a lo mejor Jóvenes matrimonios Jóvenes matrimonios Cristianos Que de repente dicen Bueno Estoy percatándome Entonces De que yo me casé Que amo a mi esposo O esposa Y Que puedo Usar A ver Usar No sé si es la palabra correcta Pero puedo echar mano De estas promesas inmensas Que provienen Del poder De un pacto Porque Dios Es el diseñador Del concepto Del pacto Bueno Correcto Hay tanto ahí Pues ya tenemos bastante trabajo Sí Sí Veo que se nos fue el tiempo Qué rápido Así entre dos Va a ser muy Muy difícil Avanzar Mucho Pero Voy a pedirle a Cecilia Que ore por los matrimonios Le deseo lo mejor Que Dios lo bendiga Y aquí continuamos nosotros Con el siguiente programa Claro que sí Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias Por cada persona Y cada matrimonio Que nos está escuchando El día de hoy Y que ha decidido Señor Escuchar estas enseñanzas Para fortalecer su matrimonio Para crecer más en ti Y para tener este concepto nuevo De lo que es el matrimonio Que realmente no es un concepto nuevo Sino es el concepto que tú Tienes del matrimonio Señor Te damos gracias Y bendigo a cada matrimonio A cada pareja Y a cada persona Que nos escucha el día de hoy En el nombre de Jesús Amén Y amén Que Dios los bendiga Nos vemos mañana Esto fue Jesús es Señor Búscanos en nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala Tienes con mi Amén Amén Suorganiza Inglaterra Y es el